Adelantémonos a los desafíos económicos que presentan las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Vamos a situar dónde están las claves más importantes, que deberían estar en el debate, porque ahí es donde están desde luego los retos europeos. Con la ayuda de don Carlos Victoria, es profesor de Economía de Comillas y Cade. ¿Qué tal, don Carlos? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Aunque imagino que los partidos en ejercicio de responsabilidad deberían incluir como tema principal cómo cumplir con las nuevas reglas fiscales que vuelven a entrar en vigor en la Unión Europea. ¿Esto va a determinar las políticas económicas que se hagan? Bueno, hablando de elecciones europeas, hablar de elecciones europeas, es hablar de reglas y de políticas europeas. El cumplimiento de las reglas fiscales corresponde a los estados y debe ser en las elecciones nacionales y subnacionales donde se incluya. A nivel europeo, lo importante es garantizar el cumplimiento de estas reglas desde una perspectiva netamente europea. Casi adivinamos por dónde va usted, profesor, por que tenga de verdad un seguimiento europeo y se hagan cumplir las condiciones, ¿no? Porque en el pasado no ha sucedido. Exactamente. Por un lado, el intentar enmarcar las elecciones europeas dentro de, bueno, de la responsabilidad que tiene este nivel de gobierno o el organismo que estamos eligiendo, que es el Parlamento Europeo. Y por otro lado, sí, me temo que garantizar el cumplimiento de este nuevo marco de reglas fiscales que, bueno, ha introducido una serie de cambios importantes, pero cuyo principal objetivo es el cumplimiento efectivo en aras a una coordinación de la política fiscal que es a lo que aspira la Unión. Sin embargo, si observamos los programas que llevan los principales partidos políticos, en casi todos ellos hay más peticiones que propuestas, no más peticiones a Europa que propuestas de gestión europea. Sí, esto suele suceder. Muchas veces los niveles de gobierno y los niveles competenciales se solapan, se superponen y los partidos juegan a esto, ¿no? Es habitual ver en elecciones autonómicas o locales peticiones al gobierno central. En el caso de las elecciones europeas siempre está este sesgo nacional, que en cierto modo es impostado y en cierto modo es estratégico, porque la Unión Europea tiene amplias competencias y ahora el Parlamento tiene un rango de competencias y una importancia muy elevada. No es por caer en la frase común, pero un porcentaje sustancial de la legislación nos viene desde Europa, debe decidirse en Europa y existen una serie de grandes transformaciones y de retos en los que el Parlamento va a jugar un papel importante. Sin embargo, fíjese, profesor, que hay elementos, ahora que cita usted, cuánta legislación europea es la que luego aplican los países miembros. Hay muchísimas diferencias. Si hablamos de agricultura, pues casi el 90% de las directivas europeas se aplican en cada uno de los países. Pero, por ejemplo, si hablamos de cosas como el trabajo, el empleo, seguridad social o la seguridad interior, incluso la sanidad, no llega ni a la mitad de la legislación de cada uno de los países. Esos son enormes diferencias de armonización. Evidentemente, cada nivel de gobierno tiene su distribución competencial y mientras aspectos como comercio interracional está completamente cedido a la Unión o políticas como competencia, la política monetaria, agricultura, son muy importantes, pues existen otras políticas que han sido tradicionalmente o que son, según los tratados, competencia estatal, pero en las que la capacidad de coordinación, no solo a nivel normativo, sino también a nivel estratégico de la Unión, es cada vez mayor. Hablaba, por ejemplo, de mercado de trabajo. Es cierto que la legislación sigue siendo netamente nacional, pero están surgiendo una serie de debates importantes, como la regulación de las plataformas digitales, la regulación de los raiders, pero no hay que irse a este tipo de cuestiones. Si hablamos de las dos grandes transformaciones a las que se enfrenta nuestra economía, las dos revoluciones gemelas que se les viene a llamar, la revolución digital y la revolución asociada a la transición ecológica, el componente de mercado de trabajo y el componente de formación para poder hacer frente a estas revoluciones es imprescindible. Y aquí los instrumentos de coordinación y los instrumentos estratégicos de la Unión son importantísimos. Esto es una cuestión de fondo, porque se tiende a creer que la legislación europea tiene una enorme influencia ya en las legislaciones de los países nacionales, que por eso las elecciones del Parlamento Europeo, al elegir a los legisladores, estamos haciendo una elección importante. Pero aquello que dijo Jacques Delors en su momento, el expresidente de la Comisión Europea, de que cerca del 80% de las leyes impuestas por la Unión Europea se aplican a los Estados miembros, que sepamos, no hay estudios que lo respalden, en realidad parece que son muchas menos. Bueno, por un lado tenemos aquellas normativas que son de aplicación directa, aquellas que deben ser transpuestas por los Estados. Es verdad que la capacidad de influencia que ha tenido el Parlamento, que tiene el Parlamento, ha cambiado mucho desde la época de Delors. Lo que podemos convenir o en lo que podemos estar de acuerdo es en que las temáticas o los grandes ejes en los que el Parlamento tiene voz son piezas clave del funcionamiento de la economía. Estamos hablando de regulación bancaria, estamos hablando de política monetaria, estamos hablando de política fiscal, estamos hablando en general de coordinación de políticas económicas muy importantes, por no hablar ahora mismo, en el momento en el que estamos, de agricultura, de transición ecológica, de digitalización o de muchas otras cuestiones. Sin embargo, profesor, se habla sobre todo de un temor y es que el Parlamento se fragmente aún más, se polarice aún más con la entrada de grupos más extremos por ambos lados. Un riesgo del que parecemos ser muy conscientes todos ahora, ¿no? Sí, de hecho, la semana pasada fue un gran tema de debate los conflictos internos que hay dentro de los grupos de, bueno, por un lado conservadores y reformistas y por otro lado de identidad y democracia que, como digo, la semana pasada tuvieron disputas internas con el Asamblement Nacional, por un lado, Alternativa por Alemania, por otro, Fratelli Italia, etcétera. Esto puede introducir un punto adicional de incertidumbre. Como sabemos, la incertidumbre nunca es positiva. Y lo que sí podemos decir a día de hoy es que la coalición tradicional entre socialdemócratas, demócratas cristianos y liberales, que ha sido la que ha decidido la política europea en las últimas décadas, ahora en las últimas legislaturas, con el concurso del Grupo de los Verdes, está virando. Existe un riesgo cierto de que la coalición gobernante se apoye fundamentalmente en conservadores y reformistas, no tanto en identidad y democracia, pero sí en el Grupo de conservadores y reformistas. Y que esto ponga en cuestión y sea un riesgo cierto a determinados avances que se han conseguido en las últimas legislaturas o a determinados trabajos que se han hecho en las últimas legislaturas, fundamentalmente en ámbitos como el de la transición ecológica. Transición que no debemos olvidar. Debe ser justa, pero debe ser. Claro. Es un importantísimo debate este. Pues don Carlos Victoria, profesor de Economía de Comillas y Cade, gracias por ayudarnos a situar claves que van a ponerse en juego en las próximas elecciones europeas. Les deseamos un buen día, una buena semana. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Buena semana.